Y cuando llegue la aurora llena de goces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y a veces yo me levanto al rabiar el día, el día no sorprende este corazón. Y que el niño perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Y como dice la mamá, ya, 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 ya hay lo de vos, la mesa no está libre, es por aquí, es por allá. Y a veces te voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Me llama mi corazón Soñando conmigo Queriendo que se cumpla nuestro herrillo Ay mira esta noche yo solo Yo me quedo aquí cantando Porque si no yo no me siento Mira que estoy en San Bartolom ¡Bien! ¡Y San Cabrón! ¡Una uya! Y mira esa bandeja pero que bien está ¡Guapea hermano! Mira hermano que te acuerdo Con que el amigo se lleve el tercer premio de esta noche Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Elija su primer cual de las dos que está ahí que quiera En la pusita es difícil compadre A ver Pero antes de terminar Yo quiero saber donde está la mesa Y va a salir de esta noche Acá lo veo abajo ¡Está reñido! Está reñido, está reñido por aquí y por allá A ver por aquí dónde está Dice que esta noche Yo me voy soñando conmigo Yo me voy soñando contigo Se lo digo mi amigo Oye, como dice Señores Esta gente esta que pica Esta gente esta que gasta Esta noche Vamos a ponerme Vamos a ponerme salcita Bueno, un aplauso para el amigo Ismael El tercer ganador de esta noche Su premio es Ismael Recuerde que esto es cortesía De los amigos de Aloha Pequeño Para ganar Pero el aplauso para los amigos Ismael Vale que se monta